somos seis hermanos hombres y yo de mujer nada más y todos los estudios de mis hermanos salieron de aquí de este negocio de esta taquería hace 42 años iniciamos con ese negocio mi papá hola qué tal amigos cómo están amigos de espacio sinaloa el día de hoy nos encontramos en una de las taquerías más emblemáticas de los mochis con más de 40 años de trayectoria me refiero a los tacos johnny de nuestro amigo juan johnny melendres bueno yo empecé con una carreta que lado y éste ya después la carreta puse una caseta que enseguida y ahí me fui me compré aquí este solar y me vine ya empecé a fincar aquí me puse las pilas y entre todos levantamos todos hoy ya tiene sucursal está en pedro anaya y río fuerte ok algo muy importante que queremos contarles y compartirles de la historia de nuestros amigos de johnny es el caso de la familia que es algo muy importante para ti el tema de la familia no que es para ti tu esposa y tus hijos pues mi base mi base de que entre todos levantamos todo esto entre todos 7 8 hijos tus meseros quienes eran en ese tiempo bueno han desfilado muchos pero tus hijos te ayudan mis hijos eran los meseros porque todos trabajaban aquí cómo te trató la pandemia pues bien bien hemos enfermado a nadie en la casa todos hemos estado bien y el negocio como el negocio ahorita está recuperando mucho está recuperando ya tenemos como unas dos semanas que el negocio va para arriba ya las ganas de trabajar te sacan adelante haciendo las cosas bien y echándole ganas para adelante el secreto no rajarse no rajarse para adelante este mi papá pues trabajando nos sacó adelante igual de ellos también trabajando aquí estaban en culiacán venían trabajar los fines de semana para pues mantenerse en sus estudios y pues en lo que ocupaban tengo hermanos que son médicos un ginecólogo médico general un ingeniero y un biólogo mi papá es mi rey porque porque nunca me ha dejado abajo todo el tiempo está conmigo al 100% y con todos mis hermanos pero se podría decir que más conmigo somos tres generaciones hasta ahorita trabajando aquí si es posible adelante amigos despacio de sinaloa me despido yo soy su amigo ven sarmiento y el día de hoy conocimos la historia de los tacos johnny unos tacos con más de 40 años de tradición ubicados por la calle ayuntamiento aquí en la colonia texas tiene que venir a probarlos y específicamente conocer sus salsas que según nuestro amigo johnny es el secreto nos vemos y si conoces a un emprendedor denúncialo a través de espacio sinaloa